Me gustaría explorar, la verdad, pero a full, ¿eh? Nada de tonterías, la verdad. Yo creo que tenemos que ponerle esfuerzo a la exploración para que terminemos luego con Liyue, porque si no nos vamos a tirar 5 meses en Liyue, la verdad. Vale, habría que tener un orden porque no me gusta empezar desde acá, ¿sabes? Acá hay muchas cosas. Yo diría que voy a ir para acá, me voy a devolver y ahora vamos a ir sacando los cofres empezando por acá, ¿vale? Hoy va a ser full explorar, la verdad. Voy a hacer Bennett DPS, ¿eh? Me da igual, ¿eh? Main Bennett. Bennett Scott. A ver, vamos a buscar esto. Oye, sigue lloviendo, tú. Vamos a ver cuánto se tarda en dejar de llover. Voy a esperar 10 minutos, ¿vale? Por mientras hablo con ustedes. Veamos si deja de llover o me cae un rayo. Te mandé Soli en la principal y mi nombre te va a sonar muy familiar en el juego. Vale, Axel, ahí lo reviso cuando juegues en mi cuenta principal. Entonces voy a participar, aunque sé que no voy a ganar. Eso pasa mucho, chicos, pero participen igualmente. Bennett Sub DPS. Bennett DPS, principal de calle, ¿no? Está llorando. Sí, yo creo que Nubilet se enteró que murió Akira Toriyama y está llorando. Directo. Directo viendo la lluvia. Sale mal. Ahora mismo somos Vegetta, ¿eh? En ese capítulo de Dragon Ball. Lo siento, chicos. Todo me recuerda a Dragon Ball. Ah, caray. ¡Me cayó un rayo! Hijo de puta, tú. Bueno, es que estoy con Bennett. Yo creo que Bennett es un imán de rayos. Y me dieron hasta un logro y todo. Ahora, como le cayó... Miren, estoy seguro, ¿eh? Estoy seguro. Lo voy a... Miren. Si no deja de llover ahora, regalo dos bendiciones el 15. ¿Vale? Estoy seguro que ahora que le cayó un rayo a Bennett, va a dejar de llover. Estoy seguro, ¿eh? Estoy seguro, ¿eh? Estoy segurísimo, ¿eh? Lo dudo cero, ¿eh? Estoy seguro que va a dejar de llover justo ahora. A ver. A ver. Ha, 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 ha. Y le jodió, ¿eh? Increíble, tú. A ver. Vale, chicos. Con este cofre que vamos a ir a abrir ahora. Con este cofre que vamos a ir a abrir ahora. Vamos a terminar, ¿vale? Bueno, realmente no vamos a terminar, sino que vamos a terminar la exploración por hoy, ¿vale? Ya exploramos bastante. Exploramos una hora cuarenta minutos, así que está bastante bien. Más de lo que hemos explorado en todos estos días. Hicimos la mitad de esta zona. Me faltaría esto. Todo esto. Incluso parte de esto. La isla corazón y todo esto. Así que ya lo dejamos para otro directo, ¿vale? Voy a ir a hacer las diarias. Y ya está. Y yo creo que vamos a subir de nivel haciendo las diarias, ¿eh? Estoy casi que casi seguro. Por el contenido, pues, enero. No, es que estaría mucho tiempo, ¿sabes? ¿Qué harí? Vale, eso. Está bien. Me dio un poquito de sueño. ¿Ahora quién me habló? Ahora me llega algo de Reddit, tú. Me da rabia el Reddit porque el Reddit me manda notificaciones. Creo que me habla alguien, pero realmente no me está hablando nadie. Simplemente es el puto Reddit de mierda. Tengo que desactivar el email o alguna cosa. No uso Reddit realmente. Me hice una cuenta hace mucho tiempo para hacer tonterías, literalmente. Y ya no lo ocupo, la verdad. Vale, ahí está. Vamos a meter vaporizados. La ulti de la da vivito. Y ya está. Oye, se nota mucho que que mi DPS es es Ningguan, ¿eh? El daño que hace Ningguan comparado con los demás personajes es increíble, tú. Vale, muy bien. Ya el mapa interactivo no creo que lo utilice. Incluso para esta parte del directo voy a ocupar el mando. Estoy un poquito cansado de de usar el teclado y el ratón. La verdad. Voy a usar el mando para hacer las diarias y quizás gasto la resina, ¿eh? Quizás gasto la resina. Oh, y quiero estornudar de nuevo aquí. Puta mierda, pato. Control. Muy bien. Me gustaría que en el Genshin pusieran eso que tiene el Honkai que tú conectas el mando y se cambia automáticamente, ¿sabes? Sin tener que entrar a las configuraciones. No sé por qué por qué hay que entrar a la configuración para cambiar el mando, tú. Vale, muy bien. Bien, bien. Ahora estoy un poquito más relajado. Con el mando es que es más sencillo el Genshin para mí. Estoy más acostumbrado. O más relajante, más de chill, ¿no? De chill, chicos. De chill. Me gustaría también gastar la resina. ¿Qué coño? Vamos a matar a estos tipos. Muy bien. Tengo que ver si me faltan materiales para arma porque si gasto mi resina debería ser en materiales para arma. Me vendría muy bien. muy bien. Muy bien. Vamos a usar la elemental aquí. Esto acá. Vale, voy a tirar la última aquí. A ver si se dispersa bien. Bien. Ahora que le subimos ¿cuánto? Oye, tiene ya 29, ¿eh? De prueba. Muy bien, la verdad. Ahora, voy a ver los artefactos que tengo, ¿eh? Puede que podamos mejorar a la Ninguan, ¿eh? Voy a ver. No confío del todo, pero puede ser que sí. Puede que tengamos una Ninguan God. A ver, artefactos, vida, defensa. defensa, ataque, vida, 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 vida. Uf. No, necesito esto, necesito prueba. La voy a subir, ¿qué coño? Me gustaría tener 50 de prueba. Es que el nivel máximo es 4, tú. O sea, me da, me da nada de defensa. O sea, de, no, no, no. Estrolear, estrolear, literalmente. Antes subo esto, ¿sabes? Si subo esto, es mejor. Aquí tengo artefactos. Tengo muchos artefactos. Que no he subido nada realmente. No sube a prueba, ¿eh? Qué mal. Igual le subió el daño, ¿eh? O sea, igualmente le subió el daño. No hay ningún otro artefacto que merezca más la pena. No, ¿verdad? Daño crítico. Esto sería importante, ¿eh, chicos? Voy a subirlo simplemente porque sé que lo voy a utilizar más adelante. Me gustaría ver cómo está subiendo. Ataque, bien. Doble ataque, está bien. Me gustaría prueba, por favor, prueba. Por favor. Sube algo de prueba. Maestría elemental no me sirve. Ah, qué paja. Bueno, meh. 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 Ojalá la pluma sea mejor. Cuando la subamos a nivel 60 a la ring one nos van a dar la pluma, ¿sabes? Entonces, cuando tengamos la pluma vamos a tener doble de bono daño geo. O sea, vamos a tener bono daño geo, más que nada. Vamos a tener, vamos a hacer un 2. En el directo de 10 horas haz revelo con Nobu. No, no creo, chicos. No creo. Suena buena idea, pero no. Tampoco sería la idea, ¿sabes? Lo ideal es que lo haga yo, ¿sabes? Y sobreexplotamos a Nobu, pero hasta un cierto punto, ¿sabes? Oye, mete más, ¿eh? Mete un poquito más. A ver con la última. No está mal. Vale, vamos a hablar con este tipo. Vale, bien, completamos la diaria y nos quedaría ya la última, ¿no? Muy bien, corta las diarias, me gustó. En el directo de mañana haz un Masterchef. Me gustaría, pero no puedo. No puedo, chicos. Tendría que tener un setup, tendría que tener muchas cosas, ¿sabes? No, no puedo. Afortunadamente no puedo. Me gustaría, ¿eh? Algún día, chicos, quizás si me cambio de casa o algo así, ahí podría, pero ahora, ahora no puedo. La verdad, ese día me voy a preparar comida, voy a tener comida para la gran parte del directo. Bueno, subimos de nivel, muy bien. Vamos a reclamar las recompensas por haber subido de nivel y por hacer las diarias, ¿vale? He vuelto. Hola, Jesus, llegaste ya al final del directo. Vale, muy bien, chicos, ¿eh? Me gusta lo que veo, ¿eh? Me gusta cómo está llevando todo. Vale, muy bien. Bien, me gusta esto. O sea, que tú puedas cambiar de... Ah, no, no se puede. No se puede. Ah, no, es que se quitaron justos. Pero tú puedes tener las piedritas de Ningguán con cualquier otro personaje. Se ven bonitos los personajes con las piedritas de Ningguán. Vale, cobramos esto. Esto también. Vaya, vaya. Vale, muy bien. Y las expediciones también. Me ponía a saltar de la nada. A ver, las expediciones. Muy bien, las vamos a repetir. Ya podemos poner tres. Vale, vamos a poner este a oro, ¿vale? Muy bien. A ver, vamos a retirar a estos dos y vamos a aumentar las horas, ¿vale? Con caída y con amber. Porque las tengo con el mínimo, entonces es mejor tenerlas con el máximo. Vale, estoy farmeando materiales porque quizás algún día tengamos que hacer un arma de la forja, entonces voy a tener que necesitar esos materiales. Vale, ¡ojo! Ahí, me desconecto el mando. Ya tenemos la misión de la relaja tetera. La relaja tetera la vamos a hacer, ¿eh? En la cuenta de Ayato no la hice. Mostré cómo se hacía, pero no lo hice. Pero en esta cuenta sí vamos a necesitar sacar las protogemas de la relaja tetera. ¡Chicos! 7000 protogemas. 7000 protogemas. Muy bien, 7000 protogemas. Y tenemos cero deseos en ambos lados. Estamos muy mal de deseos, pero muy bien de protogemas. Tenemos esto ya al 52. Ya para el siguiente directo trataré, trataré de que esto esté al 80 por lo menos y ya nos vamos con mar de nubes que sería la otra zona. Eso, muy bien, la verdad. También subimos el arma de Ninguan que la subimos a nivel 50. Eso también está bien. Y ya está. Eso fue lo que hicimos hoy. Fue bastante bien, la verdad. Vale, chicos, muchísimas gracias por... ¡Gracias por ver el video!